5, 4, 3, 2, 1, dale Giro a la izquierda, 3, se abre Para la izquierda, 6, para la derecha, 5, 30 Izquierda, 6, larga, 30 Derecha, 4, larga, se abre, 30 Izquierda, 4, larga, se abre, 50 Izquierda, 5 30, derecha, 5, larga, se cierra, 4 80, sigue al centro, sobre rasante Gran salto, para rasante, larga Para derecha, 6, muy larga Para izquierda, 6, se abre, salto, sobre rasante, 180 Derecha, 6, salto, sobre rasante, 120 Sigue al centro, salto, sobre rasante, 50 Izquierda, 4, sobre rasante, muy larga Se cierra, sobre rasante, derecha, 6, sobre rasante, larga, 120 Puerta estrecha, y gira a la derecha, 1 Se abre por puerta estrecha, y gira a la izquierda, 1 Se abre, 200 Derecha, 4, muy larga, se abre, 80 Izquierda, 3, larga, 100 Derecha, 6, 120 Izquierda, 4, larga, se abre, 100 Recta, derecha, sobre rasante, 120 Sigue a la izquierda, y no atajes, derecha, 4, 100 Derecha, 6, larga, 50 Izquierda, 5, larga, no atajes, frena, 30 Derecha, 6, y no se ve horquilla, izquierda Se abre, 6, larga, 150 Izquierda, 6, se abre, 150 Ojo, frena, no atajes, izquierda, 6, larga, 30 Giro, no se ve horquilla, derecha 120, derecha, 6, larga, se cierra, 5 Para izquierda, 4, salto, sobre rasante, 100 Sobre rasantes Meta, para izquierda, 4, larga, 50 Y paramos Acabas de hacer el mejor tiempo de esa etapa Derecha, 6, larga, 51 Gracias.